Buenos días. Gracias por vuestra asistencia a este pleno extraordinario urgente convocado por hoy. Antes de empezar, ¿alguna objeción a la convocatoria del pleno? A la convocatoria es a la documentación que nos ha aparecido. Hay un certificado de la secretaria que pensamos que no refleja la realidad, porque si recordáis, yo pregunté ¿qué vamos a votar? Al final, ¿qué es lo que se va a votar? Y lo que se dijo claramente era si a favor o no de la propuesta que traía el concejal, que era una entidad concreta. Entonces, nosotros votamos en contra. En ningún momento votamos a favor de una adjudicación de declarar de cierto el procedimiento. Entonces, yo quiero que conste en acta que hay un certificado que no se corresponde con la realidad, porque al final nosotros lo que votamos fue en contra de la propuesta que traía el concejal al pleno. Entonces, que se modifique o que se ponga realmente lo que pasó. Y si eso da pie a que haya que declarar de cierto el procedimiento, pues…, pero yo entiendo que lo que se votó aquí no fue declarar de cierto esa operación. Bien, he escuchado con atención lo que ha comentado. Considero que eso lo tendríamos que ver posterior a la objeción. Es decir, realmente la objeción es si en el trámite que se ha seguido para convocaros tenéis alguna objeción en ese trámite. Si el trámite es correcto, sería únicamente la cuestión que yo veo si hay alguna objeción a la propia convocatoria. Es decir, si veis que el trámite de convocatoria hay algún problema, no el contenido, que lo podemos discutir luego, lógicamente, en la extensión que entendamos que tenemos que hacerlo. Pero, simplemente, si hay objeciones a dicha convocatoria. Vamos a ver, la objeción viene… Es que, precisamente, de este documento lo que inferimos nosotros es que el acto que se va a hacer hoy puede que no sea legal. Entonces, simplemente que nos gustaría que, antes de nada, que la secretaria nos informara y nos lo dijera claramente y nos pusiera en antecedentes y tuviéramos claro que lo que vamos a hacer está bien o lo que se hizo no está bien o en qué… Nosotros hemos presentado con registro de entrada una solicitud, una instancia, pidiendo que este certificado o se rectifique o se anule y se quita del expediente. Bien, la cuestión sería otra vez la misma. Es decir, yo sí que le pediría a la secretaria que, en este caso, lo que me estáis pidiendo no se ajusta a la pregunta de si hay objeciones a la convocatoria. Sería más bien en el contexto del propio desarrollo del contenido, del orden del día, lo que tendríamos que discutir, pero no como una objeción a la convocatoria y que me corrija la secretaria, si estoy equivocado. No tengo ningún inconveniente en contestar a la pregunta o a la objeción que tenéis al certificado del acuerdo, pero primero debe comenzar la sesión, ratificarse la urgencia y, entonces, se tratará el punto en el que yo, antes de comenzar, no tengo ningún inconveniente y os daré las explicaciones oportunas. Con arreglo a lo dicho, en principio, objeciones a la propia convocatoria, como tal, no habría. Ahora entraríamos a ratificar el primer punto, que es ratificar el carácter urgente de la sesión. Y aquí sí os detallo, como sabéis perfectamente, igual que yo, que dado el acuerdo adoptado por el ayuntamiento en pleno de esta corporación municipal, en sesión celebrada el 20 de diciembre de 2017, quedando desierto el procedimiento de licitación de operación de tesorería por importe de 1.600.000 euros y teniendo en cuenta que el vencimiento de la actual póliza de crédito cumple el 22 de diciembre, resulta preciso la adopción del correspondiente acuerdo de adjudicación para la concertación de una operación de tesorería a la mayor brevedad posible. Esa, concretamente, es la urgencia de esta sesión. Procederíamos a votar la urgencia de la misma. Ciudadanos, a favor. Iniciativa independiente, a favor. Ganemos. Partido Socialista, a favor. Partido Popular, a favor. Me vais a disculpar, como estoy portavoz, alcalde accidental y, pues, no sé si nombrar portavoz accidental a María del Mar y vamos cubriendo el expediente. Disculpadme. Bien, declarada la urgencia de la sesión y antes de iniciar la misma, efectivamente, Santiago Aguilar, el nombre de Grupo de Ganemos, ha presentado un escrito y voy a pasar a leerlo para que no haya ninguna mala interpretación, literalmente. ¿Puedo decir que la interventora no es imprescindible? La secretaria sí es imprescindible para que se pueda celebrar la sesión. Ella me comentó que le era imposible desplazarse hoy y yo no podía convocar otro día al pleno. Es decir, esto ha pasado como las cámaras de televisión. El pleno tenía que ser hoy. Estén las cámaras o no estén las cámaras. No podemos suscitar y realmente la imprescindible es la secretaria para poder celebrar la sesión. Si la secretaria quiere... Pues, entonces, esa es la cuestión. Bien, ratificado el cadácte de urgencia de la sesión, como he dicho, procedo a dar lectura a la instancia presentada por Santiago Aguilar, que dice «Recibido con fecha 21 de diciembre de 2017, el expediente correspondiente al pleno extraordinario convocado para el día 22 de diciembre de 2017, observamos la inclusión de una certificación firmada por la secretaria de este ayuntamiento que no refleja adecuadamente los resultados de la votación efectuada en el pleno extraordinario celebrado el día 20 de diciembre de 2017». Lo que el pleno votó fue la aprobación de la adjudicación y los concejales de Ganemos votamos en contra, tal y como puede comprobarse de la grabación de televisión que estos días se está retransmitiendo o repitiendo en la televisión local, por lo que solicitamos, por lo tanto, que dicha certificación sea retirada de este expediente o rectificada para que refleje fielmente la votación. Como dicha certificación fue hecha por la señora secretaria, lógicamente le paso la palabra a ella. Buenos días. Bueno, vamos a poner un poquito el tema en antecedentes. Vino un expediente completo al pleno, informado… De hecho, hay dos informes de intervención, dos informes de tesorería y dos informes jurídicos. Había dos ofertas. Una de ellas, según el informe del tesorero, debía ser excluida porque no cumplía con el criterio de principio de prudencia financiera, que es la oferta de global caja. Por tanto, únicamente se podía tomar en consideración la oferta de caja rural de Castilla-La Mancha, puesto que era la única oferta válida que cumplía con las condiciones establecidas en la resolución de aprobación del expediente. Llegados a este punto, el artículo 151 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector píblico, aún vigente, establece en el apartado tercero que no podrá declararse desierta una licitación cuando exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuren en el pliego, cosa que advertí antes de la votación. Continúa el apartado cuarto diciendo «La adjudicación deberá ser motivada, se notificará a los candidatos solicitadores y, simultáneamente, se publicará en el perfil del contratante». La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador excluido o candidato descartado interponer, conforme al artículo 40, recursos suficientemente fundado contra la decisión de adjudicación. En particular, expresará los siguientes extremos. En este caso, en relación con los candidatos descartados, como es el caso de Caja Rural Castilla-La Mancha, la exposición resumida de las razones por las que se haya desestimado su candidatura. En ningún caso se dio un motivo para descartar la oferta presentada por Caja Rural Castilla-La Mancha. Por tanto, no podía reflejar en ese acuerdo nada que pudiese motivar el que se descartase esa oferta. La otra oferta tampoco se estableció en ningún momento que ustedes la hubiesen excluido, aunque ya el informe propuesta del tesorero declaraba que estaba excluida. El hecho de que haya una oferta y se descarte, a pesar de la advertencia, implica que se ha vulnerado la ley de contratos, como les advertía a todos ustedes. La consecuencia inmediata de no adjudicar el contrato es que se declara desierto, que es lo que declara el pleno. Aunque no se dijera de forma expresa, al no adjudicarse, se declara desierto, porque es la única manera de finalizar el procedimiento con un acuerdo por parte del órgano de contratación, que en este caso es el pleno. Por tanto, no tengo nada que rectificar en ese acuerdo, en ese certificado. Da fe de lo que pasó en este pleno. No tengo más información ni tengo razones que motiven el que no se adjudicara a Caja Rural Castilla-La Mancha. Y, por tanto, no puedo poner que no se adjudicó a Castilla-La Mancha. Puedo decir que se declaró desierto. Al respecto, quiero decir otra cosa. El artículo 155 del mismo texto legal, del texto refundido de la ley de contratos… ¿Qué? Eh, pues es que es el 155. ¿Yo qué voy a hacer? En su apartado cuarto establece que el desistimiento del procedimiento, que si hubiera sido el caso que el ayuntamiento en no hubiese decidido desistir de continuar el procedimiento sin llegar a la adjudicación o no adjudicación, establece que debería haber estado fundado en una infracción no subsanable de las normas de procedimiento de preparación del contrato o del procedimiento de adjudicación, debiendo justificarse en el expediente la concurrencia de la causa, lo cual no impediría la iniciación inmediata de un nuevo procedimiento de licitación. Y establece el apartado segundo, que en todo caso ese desistimiento debería haberse hecho, acordado por el órgano de contratación, antes de la adjudicación, cosa que no sucedió. Por lo tanto, no puedo entender que hubo un desistimiento. Hubo una no adjudicación no motivada a la única entidad que estaba, que cumplía los requisitos para realizarse la adjudicación. Y eso es lo que refleja el acuerdo, simplemente que quedó desierta la licitación. Entonces, por mi parte no tengo nada más que decir. No voy a rectificar el acuerdo. El certificado del acuerdo es mi criterio. Santiago. Vamos a ver. En el pleno, cuando en este caso a mí el presidente de la mesa me pregunta y dice «ganemos caudete», yo digo «en contra», en este certificado pone «con el voto a favor de los tres concejales de ganemos caudete». No está bien. Y al final dice que el pleno acuerda, con siete votos en contra y ocho votos a favor. La votación fue lo contrario. Ocho votos en contra y siete a favor. No refleja lo que pasó en el pleno. No lo refleja. Yo voté en contra. Y aquí pone que voté a favor. Le paso otra vez la palabra a la secretaria. Vamos a ver. El acuerdo es declarar desierto el procedimiento. ¿Usted no votó a favor, en contra de que se quedara desierto el procedimiento? Porque voté a favor y yo voté en contra. En contra de la adjudicación. Yo voté en contra. Dije en contra. Y aquí pone que dice a favor. En contra de la adjudicación. Y es lo que reflejará el acta. Es otra cosa. No refleja lo que dijimos. Felipe, yo también quiero la palabra. Un momento, por favor. La palabra la tiene Ismael. Bien, yo vengo a decir lo mismo del hilo de Santi, pero al contrario. Yo voté a favor y aparece que he votado en contra. Pero es que el punto que estábamos votando es la aprobación de la propuesta del concejal de adjudicación a Caja Rural Castilla-La Mancha. O sea, y voté a favor de la aprobación de la adjudicación. No en ningún momento voté en contra ni a favor de declarar desierto nada. El punto que se estaba votando era aprobación de la propuesta del concejal de Caja Rural Castilla-La Mancha. Y yo voté a favor. O sea, en ningún momento el punto del orden del día del pleno decía declarar desierto nada. Por lo tanto, el resultado ahí reflejado en ese certificado es de un punto que no se trataba en el orden del día. Por lo tanto, yo creo que ese certificado no corresponde con la realidad. Y quiero que conste en acta. Conchi. A ver, como en el inicio del pleno lo hemos comentado, que el certificado no reflejaba lo que había ocurrido. Porque realmente es lo que están diciendo los compañeros. Lo que votamos, y recuerdo que pregunté, ¿qué votamos? Dicen, no, la propuesta de que se la adjudique a Caja Rural de Castilla-La Mancha. Y entonces, cada grupo votó, o cada concejal votó lo que estimó conveniente. Pero no votamos en ningún momento que se quedara desierto el procedimiento. Otra cosa es que como consecuencia de eso no saliera adelante y entonces saliera desierto. Pero eso es a consecuencia de la votación. Entonces, entendemos que una cosa es lo que pasó en el pleno hace dos días y otra cosa es lo que refleja el certificado. Pero, es más, he oído que no se propuso y que no se dijo nada. Yo creo que en las intervenciones de los concejales, y creo recordar, si no a la garra que lo diga, que lo diga también que él propuso que se inicie de nuevo el expediente. Palabras textuales en el pleno. Que se inicie de nuevo el expediente o que se proponga Global Caja por los informes que había y por los documentos que obraban en el expediente. Y se dijo, no, no, aquí no se puede hacer eso ahora. Aquí tenemos que votar sí o no a la entidad que llevamos. Y eso era el punto del orden del día. Entonces, si en su momento, como acaba de decir la secretaria, si hubiese hecho caso, por ejemplo, a la propuesta de Alagarda, estaríamos en el inicio de un nuevo procedimiento y nos evitaríamos todos estos problemas. Entiendo yo. Que se podía haber hecho por urgencia en tres días, yo no sé, o en cinco días. Y a ver que el ayuntamiento se puede quedar sin póliza unos días. Pero es preferible a que las cosas se hagan bien y que evitemos irregularidades o que nos puedan demandar. O que tal, visto los informes y la situación que hay. Pero en el pleno, si lo grabamos y lo cogemos, hubo propuestas por parte de los diferentes grupos. Que el pleno como soberano podía haber en su momento, en ese momento, haberlo aceptado. Pero por la presidencia no se hizo así. Solo se propuso votar la propuesta que llevaba. Bien, aquí hay que hacer memoria a todos de que la presidencia no puede proponer algo en el cual los informes te están diciendo que no se ajusta a derecho. Era imposible que yo, como presidente, pudiera proponer una entidad cuyos informes técnicos te estaban diciendo que no se ajustaba en derecho a la licitación que habíamos previsto. No podía hacer caso a la sugerencia de Alagarda porque hubiera sido otra ilegalidad más gorda aún proponer una empresa que no cumple los requisitos en el momento de la licitación. Había que terminar el expediente, concluir el expediente iniciado con un acuerdo de pleno y, en todo caso, lo que se ha hecho es iniciar un nuevo expediente. Ese era el procedimiento a seguir. ¿Intervención más? Bueno, vamos a ver. Yo creo que dices tú, Felipe, que no podías proponer otra cosa y que, según los informes, no se podía hacer otra cosa. Pero yo quiero recordar que al final de los informes siempre viene que, salvo criterio superior y tal. Entonces, vamos a ver, el criterio superior aquí es el del alcalde, aunque sea accidental. Entonces, yo entiendo que tú sí que podías haber en ese momento optado por retirar esa propuesta y presentar otra. Y te quedaba la opción de haber presentado a la de Global Caja, que al final los informes van a apoyar a Global Caja. O te quedaba la opción de decir, pues vamos a votar el declarar desierto o no sé, algo, pero no sé. Yo no acabo de entender muy bien cómo estamos haciendo todo esto. Estamos montando un lío de una cosa muy sencilla. Estamos montando un lío tremendo. Yo, por mi parte, la verdad es que ya quisiera olvidarme un poco de esto. Me está cansando ya. Entonces, vamos a dejar correr esto, creo yo, y vamos a pasar al punto de la aprobación, que yo creo que ahora ya está todo claro. Vamos a votar. Vamos a votar. Yo lo veo claro. Yo lo veo claro ahora. Ah, vosotros no lo veis claro. Ah, pues… Bueno, bueno, pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esto, esto, vamos a ver. Creo que tengo la palabra. Creo que tengo la palabra, creo que tengo la palabra, creo que tengo la palabra. Vamos a ver. Sí, la secretaria ha dicho que ella cree y, además, seguramente, no sé, hasta tendrá razón y todo, ¿no?, que igual estamos vulnerando la ley de contratos. Puede ser, yo no lo sé. Ella sabe más que yo de leyes, evidentemente. No vamos a discutir de eso, ¿vale? Pero, bien, que nos denuncien. Yo qué sé. Vamos a ver. No sé. Y el juez dirá. Yo qué sé. Es que yo… Aquí hay diferentes opiniones. Eso es así. Y las cosas legales siempre tienen… Cada uno las ve de una manera. Yo las veo a mi manera. Y, bueno, pues yo creo que tengo razón. A lo mejor otros opinan que no tengo razón. No sé, que me lleven a juzgado. Yo qué sé. Yo opino que debemos de tirar para adelante y aprobar esto ya, porque estamos a día 22. Esto la póliza caduca y esa es mi opinión. ¿De acuerdo? Bien. Ahora sí quiero yo más o menos refundir un poquito lo que hemos hablado. Es decir, el procedimiento anterior está concluido. Se ha resuelto con una votación y se resume el acta de esa votación del pleno correspondiente. Estaba comentando que hay que hacer una nueva licitación. Esto es una nueva licitación. Lo hemos vuelto a sacar. Sí, sí, sí. Lo hemos vuelto a sacar otra vez. Me vas a disculpar. Lo hemos vuelto a sacar otra vez. Se han pedido ofertas a la misma sentidez que estuvieron. Se han mantenido los mismos criterios iniciales que habían y las empresas han vuelto a presentar la oferta que han creído oportuna y pertinente en cada una de ellas. Tanto es así que, de hecho, ratifica que yo tenía razón, que luego el caja ha rectificado la oferta que presentó inicialmente porque se habían equivocado. Bueno, pues mira por dónde. Ahí alguna pizca de razón teníamos cuando decíamos que se había equivocado en la presentación y eso no es óbice de rectificación a posteriori. Cuando ya la he presentado, luego no puedo rectificar lo presentado. Eso lo dijimos con claridad. Pero no quiero entrar en el tema que dice José Vicente. Ese expediente está cerrado. No se puede deshacer lo hecho. Por lo tanto, se inicia un nuevo expediente, se vuelven a solicitar ofertas a las entidades en las mismas condiciones que la oferta que ya tenían inicialmente. Luego no hemos variado para nada el pliego y, de hecho, las ambas empresas han vuelto a presentar sus ofertas. Se abrieron las ofertas y tenemos aquí el informe del técnico correspondiente con arreglo a las ofertas del nuevo pliego. Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Yo pediría que, pues si pudiéramos hacer una barrera, es decir, de ayer para atrás, no tiene nada que ver lo que estamos haciendo hoy. Es un nuevo pliego con unas nuevas ofertas, con una nueva suscripción y con un nuevo pleno en el cual vamos a aprobar una entidad u otra entidad o ninguna entidad o lo que tengamos que hacer. Pero es una licitación nueva con un nuevo procedimiento. Con arreglo a ese nuevo procedimiento que ya hemos iniciado, Quique, la cuestión es ver, según los informes técnicos, qué empresa es la que mejor oferta nos hace y votaré la cuestión. Ese es mi criterio en este momento. Bien, si no tenéis ninguna objeción más al tema, sí que entraría, una vez ratificada el carácter de urgencia de la legislación, la aprobación de la adjudicación. Voy a dar paso a la lectura del informe técnico, que dice presentación abierta a las candidaturas estando en la tramitación del expediente de adjudicación por urgencia de una operación de tesoría por importe de 1.600.000 euros en virtud de resolución de alcaldía 2.273 de fecha 21 de diciembre, nuevo expediente, y una vez expirado a las 14 horas del día de hoy en el plazo que tenían las entidades financieras para presentar la oferta, se ha presentado por Caja Rural de Castilla y La Mancha, sobre el número 1, sobre el 2, Global Caja. Los sobres cerrados, comprensivos de la oferta, se abren a las 15.03 del día de hoy en presencia del señor concejal de Hacienda y Patrimonio, don Luis Felipe Bañón Graciá, señor concejal del Grupo Municipal Ganemos Caudetes, Santiago Aguilar Bañón, la señora secretaria municipal y el funcionario que suscribe. Analizando la documentación administrativa incluida en el sobre de ambas entidades, se han presentado las ofertas a hacer costar lo siguiente. Primero, Caja Rural de Castilla y La Mancha, límite 1.600.000, plazo 12 meses, amortización al vencimiento, liquidación de interés trimestral, tipo de interés, Uribor a tres meses, más el 0,37 puntos porcentuales, revisión trimestral, la TAE de 0,041, interés de demora, el tiempo de interoperación, más el recargo del 2% anual, apertura, exento, disponibilidad, exento, de administración, estudio y formalización, exento, formaliza con intervención del secretario del Ayuntamiento Fedatario y garantías las establecidas en la legislación vigente. Segunda oferta, presentada por Globan Caja, tipo de operación, operación de crédito a corto plazo, mediante cuenta de crédito, importe de 1.600.000, Uribor a tres meses, más 0,369, TAE de 0,04, duración del contrato de un año desde su formalización, frecuencia de revisión trimestral, comisión de apertura cero, excedido cedo, disponible de cedo y estudio cero, intervención de la póliza al secretario de la corporación, garantía la excedida en la ley reguladora de haciendas locales. La cuenta administrativa vinculada de crédito no genera gastos por su administración ni mantenimiento ni por las operaciones de transferencia de compensación de cheques, pagaré, si bien se realizan a través de la oficina o de la plataforma Rural Vía. Considerado el punto uno de los criterios de valoración de la oferta, la puntuación sería la siguiente. Tipo de interés ofertado para Caja Rural de Castilla y La Mancha, 9,756 puntos. Para Globan Caja, 10 puntos. Cabe reseñar que, realizado el borrador de la operación presentado por Globan Caja, se observa que existe un apartado denominado Comisión, Reclamación, posición deudora, que señala textualmente 30 euros cuando la cuenta permanezca en descubierto durante diez días, superando dicho descubierto un importe de 30 euros, al menos durante un día. Visto el borrador de la póliza presentado por Caja Rural de Castilla y La Mancha, el mismo importe de la comisión figura es 0,0%. Considerando ahora las dos propuestas presentadas en plazo del Pleno de la Corporación, por su superior criterio, decidirá lo que proceda, lo que comentaba el señor Alagarda, lo que tiene que informar a los efectos oportunos. Lógicamente, el tipo de licitación que se hace sobre el interés y la que mayor puntuación tiene es Globan Caja, que son los diez puntos que se ofertaba. Por lo tanto, en principio, esa sería la oferta que deberíamos de valorar en este momento. Tiene la palabra Iniciativa Independiente. Tiene la palabra Ciudadanos. Sí. Bueno, yo creo que ahora ya, pues, yo sí que veo que el procedimiento está claro. O sea, ahora nos han hecho dos ofertas, las dos son consistentes. Es decir, claro, lo lógico es que las dos ofertas sean muy cercanas. En la situación que estamos con el Euribor en negativo, diferenciales súper estrechos, claro, tienen que ser unas ofertas súper cercanas. De hecho, yo quiero, o sea, agradecer a las dos entidades, tanto a Caja Rural Castilla-La Mancha como a Global Caja, que nos presenten una oferta. Es que, vamos a ver, es que BBB no quiere ni presentarla. No quiere ni presentarla. ¿Por qué? Porque no gana dinero. No ganan dinero y, como no ganan dinero, pues, no quieren ni presentar oferta. La Caixa no presenta tampoco oferta. Supongo que también se le habrá ofrecido presentarse. Es que hay que agradecer a esas dos entidades que, por su vinculación con Caudete, pues, por lo menos nos presentan una oferta y tenemos esa póliza de crédito en unas condiciones muy buenas. Yo, desde aquí, se lo quiero agradecer. Y, nada, pues, por una milésima la oferta de Global Caja es mejor y esa es la que hay que apoyar. Iniciativa independiente. Yo, antes de declinar el voto, me gustaría que la secretaria me terminara de aclarar si, al licitar de nuevo las pólizas, hemos incumplido alguna ley de contratos, que he querido entender, o, al declararse desierta desde un momento, ahora esta nueva licitación está en orden. O sea, yo lo que quiero es votar la oferta más económica, pero tampoco quiero saltarme ninguna ley de contratos. Entonces, quiero que se me aclare si, al declarar desierto el certificado que hemos comentado al principio, que no terminamos de encajar, si nos hace obligar… ¿incumplir la ley o no? Vaya. El procedimiento de licitación que se finalizó con el acuerdo que se adoptó en el anterior pleno no vincula en este procedimiento. Por tanto, las decisiones que se adopten en este procedimiento son independientes. Ahora bien, es cierto que sí podría acarrear consecuencias, pero no a nivel personal el hecho de que se vuelva a llevar a cabo una adjudicación, sino en el caso de que se produjera algún tipo de impugnación por parte de las entidades afectadas. En principio, el procedimiento que se está ahora mismo en curso es perfectamente legal. El que ha incurrido en defectos, en vicios importantes, es el anterior procedimiento de licitación. Tiene la palabra Ciudadanos. Perdón, ganemos. Simplemente eso es lo que queríamos saber. Son procedimientos distintos. Nosotros lo que tenemos ganas, de verdad, de verdad y tal, es de votar, como los dos años anteriores en los que hemos participado en la renovación o en la contratación de la policía de crédito, el más barato y ya está, irnos a nuestra casa. Es que hoy no teníamos que estar aquí. Simplemente ver eso. Está claro, uno no es 75 puntos y el otro 10 puntos. Se reseña que hay una… Ya lo hablamos, por ya lo digo públicamente, por favor, de cara al año que viene. Vamos a actualizar esto y vamos a ver para que… Actualizarlo simplemente las circunstancias actuales. El interés, el Euribor, sabemos cómo está, pues vamos a fijarnos en otras cosas y vamos a intentar que sea mejor para todos. Por lo demás, el sentido de nuestro voto va a ser ese. Nosotros siempre ponemos el interés general por delante del interés personal, el partidista o el político. Queremos que esto se acabe, queremos que el ayuntamiento tenga liquidez, que se paguen las cosas, que se paguen las nóminas, que estamos a día 22, es el día que se pagan las nóminas y que vaya todo lo mejor posible, ni más ni menos. Partido socialista. Partido socialista. No refleja la realidad ni de lo que se habló ni de lo que se votó. Por tanto, el certificado del pleno del día 20 de diciembre. Bueno, como comentamos, el día del pleno del día 20 hay una licitación y ahora sí que es cierto que en el informe que hacen, que es con el cual nosotros nos vamos a basar y en este caso hay seguridad jurídica, pero al extremis, hoy es día 22 cuando se renueva la póliza, viene con la valoración de 10 puntos y no da lugar a ambigüedad ni a todo lo que ha estado ocurriendo hasta entonces. Pero desde luego que el malestar es manifiesto que no estamos en nada de acuerdo con este tipo de cosas porque genera inseguridad. Nosotros somos concejales, somos personas normales y corrientes que dedicamos nuestro tiempo a la política y, claro, tomar decisiones al extremis, que si pleno o extraordinario, que si comisión, que si, en fin, todo lo que está ocurriendo, pues yo no me dedico a esto, yo no estoy al frente de supervisar todo esto, pero desde luego la imagen que da es patética. Y quiero también añadir que no ha habido comisión que siempre da la seguridad que haya un dictamen previo a llevar al pleno para evitar lo que ha ocurrido hasta ahora, pero incluso con las comisiones que hemos tenido hasta ahora, el cirio que se ha montado. Entonces, es un malestar porque no nos fiamos. Vamos, yo creo que coincido con o coincidimos compañeros de diferentes agrupaciones políticas o formaciones políticas donde no se trabaja cómodamente, porque parece que te están engañando que cuando nosotros hemos votado a favor de otras pólizas, de otras entidades, en concreto la de Paco, Paco Torres. Entonces, entiendo que no es que este me guste más o este me guste menos, pero lo que está pasando, hay que decirlo en voz alta, basta ya de tanta improvisación de tanta inseguridad, porque nosotros queremos trabajar por nuestro pueblo, hacerlo bien y hacerlo con la seguridad jurídica que nos merecemos todos los concejales. Bien, precisamente voy a empezar por el final. También esta presidencia está cansada de verdad de que sucedan este tipo de cosas, pero también esta presidencia está cansada de aportar informes que no os tomáis en serio, que desconfiáis de ellos, que no queréis asumir y que votéis en contra de dichos informes. En varios plenos durante esta legislatura he visto como la oposición vota en contra de informes técnicos que se traen y se preparan para que esa inseguridad que tú dices… Sí, ha habido varios plenos. Es decir, si me dejas recordar te puedo indicar varias veces que han habido varios plenos. Además, taxativamente lo he dicho que se está votando en contra de los informes técnicos. No te puedo decir si es concreta en el pleno, pero lo voy a buscar. No, 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 hombre, Quique, por Dios, por Dios, cuando se votó en contra, había dos informes técnicos diciéndolo y votasteis en contra de ellos. Y voy a buscarlo, voy a buscar las votaciones. Sí, sí, aquí a pleno, aquí a pleno, Quique, aquí a pleno votasteis en contra de los propios informes técnicos y dije que era una barbaridad que estuvierais votando en un pleno en contra de los informes técnicos, tal cual sucedió en el pleno anterior. Luego ya lo habéis reiterado en varias ocasiones. Te lo voy a sacar y vas a ver tu firma votando en contra del informe técnico. Y luego te diré… ¿Qué hacemos con esto, Quique? Escúchame, escúchame, te lo voy a sacar. O sea, no es una cuestión a la DIT. Te voy a sacar el informe para que lo veas, Quique. Entonces, la indecisión que tú dices no existe porque nos preocupamos mucho de que cuando vengamos aquí tengamos por lo menos los informes técnicos mínimos necesarios para que las votaciones que hagamos… Quique, por favor, es cierto, hombre, es cierto. ¿Cómo me ves? ¿Tú crees que yo me invento las cosas? ¿Esa desconfianza otra vez? Te estoy diciendo… Eso yo no… Vamos a ver, ¿yo he hecho eso? ¿Quién ha hecho ese informe? ¿Quién ha hecho ese informe? Quien ha hecho ese informe tiene el criterio suficiente y libertad suficiente para informar lo que cree que debe de informar. Desde esta presidencia… Miren, miren ustedes, desde esta presidencia no se hace ninguna indicación de en qué sentido tienen que ir los informes que emiten los técnicos, ni la más mínima indicación. Tienen total libertad para hacer los informes como profesionalmente entiendan que deben de ser. Y no hay ni la más mínima injerencia en eso, ni la más mínima. Que no te quepa la menor duda. Lo hacen con total libertad y profesionalidad de lo que entienden que deben de hacer. Por lo tanto, sí tenemos un informe que nos sirve de guía para saber qué estamos votando. Por lo tanto, es decir, yo entiendo ese malestar. También esta presidencia lo tiene y bastante considerable y bastante interno y forzado y fuerte. ¿Me entiende usted? No es una cuestión que usted alegue, que usted airee como una cosa personal suya. Los demás también lo tenemos. Los demás también lo tenemos y con más responsabilidades porque estamos tomando decisiones que efectivamente nos pueden comprometer en algún momento. E intentamos todos los que estamos aquí, oposición y gobierno, de intentar hacer lo mejor para el pueblo de Caudete. Y eso es así. Creo que a todos nos guía lo mismo, hacer lo mejor para nuestro pueblo. Por lo tanto, esa es la cuestión, esa es la situación en la que nos encontramos. Y yo sí les pediría que cuando haya unos informes técnicos, pues estén un poco a lo que está diciendo el informe técnico y confíen un poco en ellos. No puedo decir otra cosa. Pasaríamos a votación. Ciudadanos. Vamos a ver. Es que me has provocado, me has provocado porque estás acusando a PSOE o a quien sea, ¿no? De que hemos votado en contra de informes técnicos. Y yo, vamos a ver, yo te quiero recordar que no está prohibido votar en contra de los informes técnicos. Vamos a ver, yo, no hay nadie que respete más a los técnicos que yo, eso te lo digo por delante. Pero son falibles también, son personas humanas y sus informes no son ni la ley ni los profetas, quiero decir. Son informes que hay que respetar, evidentemente, pero que también tienen sus fallos. Y aquí se ha visto, en este procedimiento. Y, por otra parte, quiero decir, incluso aunque no tengan ningún fallo, si nosotros no podemos votar en contra de los informes de los técnicos, ¿para qué estamos aquí? Pues vamos a recoger y nos vamos todos a casa y ya está. Es decir, esto es así. O sea, se puede votar en contra de los informes de los técnicos, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, aparte de esto, como ya comenté yo en el anterior pleno y como ha comentado ahora Santi, yo creo que para el año que viene la licitación esta hay que darle una vuelta y hay que pensarla un poquito mejor. Porque tal y como está, yo entiendo que esto está hecho de hace años y que después se sigue utilizando, se ha reutilizado y en su momento pues valdría. Pero yo creo que ahora mismo ya no, en su forma actual ya no sirve y hay que cambiarla. Porque si no, nos podrían… Es una cosa que no va a pasar porque los bancos, hombre, más o menos son serios y no te van a colar ningún truco ahí para que entre la oferta como tipo de nominal mínimo y después te voy a meter ahí gastos de suntuarios de 1.000 euros al día. No te van a hacer ninguna trampa de esas en principio. Pero bueno, hay que hacer las cosas bien y yo creo que hay que cambiar el documento ese. ¿De acuerdo? Tiene la palabra, ¿no? Santiago, la palabra por que ganemos. Sí, dos cosas. La primera, por incidir un poco, por aportar, recordar que cada vez que el alcalde levanta un reparo de intervención, por ejemplo, lo que está haciendo es tomar una decisión en contra de un informe técnico y que estamos viendo muchos, todos los plenos ordinarios, estamos viendo muchos levantamientos de reparos. Y por otra parte, nada, vamos a votar, vamos a sacar esto de delante. Sabemos que es todo legal y que es todo tal. Y luego nos deja felicitar la Navidad otra vez. Tiene la palabra el Partido Socialista. Sí, en primer lugar, el respeto máximo a todos los técnicos del ayuntamiento, porque en lo que yo he expresado va en relación a sucesos como el que ha ocurrido hoy. Por tanto, una cosa no quita la otra. Y nuestro voto será favorable a cómo viene bien indicado en el informe de tesorería, por lo que decías antes. Este informe sí que es objetivo y sí que da certeza jurídica a la hora de tomar una decisión. Por tanto, entiendo que no es en contra de los informes. Pero sí que es cierto, y lo ha apuntado a la Garda, que hay en ocasiones que generan ambigüedad o que no están bien resueltos y genera el debate entre nosotros, que fue lo que ocurrió en la última comisión, donde hubo un debate muy intenso y donde se hacían cosas dispares y en ningún caso se hablaba de algo objetivo. Aquí, evidentemente, viene una puntuación, cosa que hasta ahora no había sucedido en las comisiones anteriores y ya se valora conforme, como hemos dicho desde el principio, a la licitación. Es decir, nosotros insistimos, no tenemos en contra de nadie nada, pero sí queremos que las cosas se hagan bien. Y con lo ocurrido en lo del pleno pasado sobre el certificado que hay, pues entiendo que eso no refleja… El certificado pleno no refleja la realidad ni de lo que se habló ni de lo que se votó. Por tanto, entiendo que ese malestar lo tengamos y lo reflejemos aquí en el pleno, que para eso estamos. Bien, nada, la secretaria ha levantado acta de las indicaciones que habéis hecho respecto al certificado que ha emitido y, bueno, pues se volverá a levantar acta como corresponde de dichas quejas y de malestar que habéis transmitido. Yo no quiero alargar más el tema y pasaríamos ya, pues, a votación. No voy a darle más vueltas al asunto. Así que, Ciudadanos… A favor. Iniciativa independiente. A favor. Ganemos. A favor. Partido Socialista. A favor. Partido Popular. No nos dejas, ¿eh? A favor. No nos dejas, ¿eh? Entonces, por una equidad… Que le estaba dando al rojo. A la corporación. A tu pregunta. Ha sido la más favorable de Global Caja, la que tiene mejor puntuación. Se pone. Bien, con respecto a la votación por unanimidad, se aprueba a Global Caja el conceder la operación de tesorería. Muchas gracias a todos los partidos por este apoyo y por tener operación de tesorería para poder pagar. Muchas gracias. Gracias.